El preso es Sergio Jaramillo, yo soy realto. El preso es Sergio Jaramillo, yo soy realto, yo soy realto, yo soy realto, yo soy realto. El preso es Sergio Jaramillo, yo soy realto, yo soy realto. El preso es Sergio Jaramillo, yo soy realto. El preso es Sergio Jaramillo, yo soy realto. El preso es Sergio Jaramillo, yo soy realto. Ah, mira, una mano, mira que es una mano, eh. Una mano, mira que es una mano, eh. Con los dedos y todo, eh, una mano. Mira, 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 mira cómo me tiró, me tiró, ve. ¿Sí? Lo dice que me tiró, ve, 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 mira como me tiró, mirá, mirá. Qué berracas me tiras, mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué berracas tan agresivas, mirá. me ve raca, está brava 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 Gracias.